Ananías se alza en medio del templo, su voz firme y su mirada desafiante. Con un gesto dramático, rompe el yugo de madera que cuelga del cuello de Jeremías, proclamando con seguridad, y así dice el Señor, dentro de dos años, romperé el yugo del rey de Babilonia. El pueblo, ansioso de esperanza, lo vitorea. Pero, ¿quién es este hombre que se atreve a contradecir al profeta de Dios? ¿Es un verdadero mensajero divino o un impostor seductor? Hoy desentrañamos la verdad detrás de Ananías, el profeta falso y su enfrentamiento con Jeremías. Si quieres descubrir los secretos y las lecciones ocultas en esta fascinante historia, suscríbete y comparte este vídeo. No querrás perderte lo que viene a continuación. Yuda, siglo VI Anno Corrente El reino está sumido en la incertidumbre y el miedo. Babilonia, la imponente potencia del Este, amenaza con su ejército devastador, dispuesto a arrasar con todo a su paso. En medio de este tumulto, la voz del profeta Jeremías resuena como un presagio sombrío. Su mensaje es claro y desesperanzador. El exilio y la destrucción son inminentes, y el yugo de Babilonia es inevitable. Jeremías, conocido como el y profeta Llorón y no es ajeno a la hostilidad. Desde su llamado profético en su juventud, ha sido un faro de advertencia, instando a su pueblo a arrepentirse y someterse a la voluntad divina. Sin embargo, su mensaje es impopular. El pueblo anhela esperanza, no condena. En este escenario cargado de tensión, emerge Ananías, un hombre con una visión diferente. Su carisma y confianza atraen a las multitudes. A diferencia de Jeremías, Ananías ofrece un mensaje de liberación y pronta restauración. Su proclamación de que el yugo de Babilonia será roto en dos años, resuena como una melodía de esperanza en los corazones de los desesperados. La confrontación entre Jeremías y Ananías, se desarrolla en el corazón de Jerusalén, en el templo, el centro espiritual de Judá. La escena es dramática. Jeremías, con un yugo de madera sobre sus hombros, simboliza la opresión babilónica. Ananías, en un gesto teatral, rompe el yugo, declarando la inminente liberación. La multitud, ávida de buenas noticias, aplaude y celebra. Sin embargo, esta es más que una simple disputa de palabras. Es una batalla por la verdad. En la sociedad hebrea, los profetas no sólo eran mensajeros de Dios, sino también guías espirituales y morales. Su credibilidad y autenticidad eran cruciales. Un verdadero profeta hablaba con la autoridad divina, mientras que un falso profeta podía llevar al pueblo a la ruina. La tensión entre Jeremías y Ananías no sólo refleja un conflicto personal, sino una lucha entre la verdad y la falsedad, la esperanza vana y la realidad dura. Jeremías, aunque agotado y desalentado, no puede quedarse en silencio. Retirándose momentáneamente después del acto desafiante de Ananías, recibe una nueva palabra de Dios. Regresa con un yugo de hierro, un símbolo aún más contundente de la inevitable dominación babilónica. El desenlace de este enfrentamiento es inevitable. Jeremías profetiza que Ananías morirá ese mismo año por haber hablado falsamente en nombre de Dios. Y así ocurre. Ananías muere, y su destino confirma la autenticidad del mensaje de Jeremías. Esta historia no sólo es un relato de tiempos antiguos, sino una lección intemporal sobre la importancia de discernir la verdad, especialmente en tiempos de crisis. La figura de Jeremías, a menudo solitaria y desestimada, emerge como un símbolo de la verdadera fidelidad a la voz divina, mientras que Ananías queda como un recordatorio de los peligros de seguir mensajes agradables pero falsos. La narrativa de Ananías y Jeremías es rica en drama y significado, ofreciendo una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad, la responsabilidad de los líderes espirituales y las consecuencias de seguir falsos profetas. Jeremías, un hombre reservado de la pequeña aldea de Anatot, nunca buscó la fama ni el poder. Su vida cambió radicalmente cuando, siendo aún joven, recibió un llamado divino imposible de ignorar. En una visión, Dios le habló, diciéndole, y antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta para las naciones. Esta proclamación marcó el comienzo de una misión solitaria y ardua. A pesar de su reticencia inicial, Jeremías aceptó su destino. Con el peso de esta responsabilidad, comenzó a proclamar mensajes que no eran fáciles de escuchar. Su reputación se construyó sobre su inquebrantable honestidad y su disposición a decir la verdad, sin importar cuán impopular fuera. A menudo, su mensaje era uno de juicio y advertencia, dirigido tanto a los reyes como al pueblo común de Judá. El núcleo de su profecía giraba en torno a la inminente invasión babilónica. Jeremías vio más allá de la superficialidad de la política y la diplomacia de su tiempo. Predijo que Babilonia, con su líder formidable, Nabucodonosor, sería el instrumento del juicio de Dios sobre Judá. Sus visiones eran claras y aterradoras, ciudades ardiendo, el templo destruido y su gente llevada al exilio. Cada advertencia que pronunciaba, estaba impregnada de una urgencia desesperada. Y así dice el Señor, Miren, traigo de lejos a una nación contra ustedes, o casa de Israel. Es una nación antigua, una nación duradera, una nación cuyas lenguas no conocen y cuyas palabras no entienden. Pero a pesar de sus esfuerzos, sus palabras caían a menudo en oídos sordos. El pueblo prefería las dulces mentiras de profetas como Ananías, que prometían paz y seguridad inmediatas. Jeremías no sólo enfrentaba la incredulidad, sino también la persecución. Fue encarcelado, golpeado y ridiculizado. Los líderes de Judá veían en él una amenaza, un disidente que socavaba la moral de la nación. Sin embargo, su integridad y devoción a su llamado lo mantenían firme. Sabía que su deber era con la verdad y con Dios, no con los caprichos del pueblo. En medio de su dolor y sufrimiento, Jeremías también mostraba una profunda compasión por su gente. Lloraba por las calamidades que sabía que se avecinaban y rogaba a Dios por misericordia. Su apodo, y el profeta llorón, y reflejaba tanto su pasión como su angustia. No disfrutaba de sus profecías de juicio. Más bien, las entregaba con un corazón pesado y un espíritu afligido. Jeremías comprendía que su misión era mucho más que simplemente predecir el futuro. Estaba llamado a ser un faro de rectitud en tiempos oscuros, a desafiar al pueblo a regresar a su pacto con Dios. A través de sus mensajes, instaba a una profunda introspección y arrepentimiento, llamando a Judá a reconocer sus transgresiones y a volverse de nuevo hacia el Señor. Su vida y su ministerio no solo dejaron una marca indeleble en la historia de Judá, sino que también proporcionaron un marco ético y espiritual que ha resonado a lo largo de los siglos. La historia de Jeremías es un testimonio de coraje, fidelidad y la lucha incesante por la verdad en un mundo lleno de falsedades. Ananías, en contraste con Jeremías, era un hombre de palabras cautivadoras y presencia magnética. Provenía de Gabaón, una ciudad con una rica tradición religiosa y un papel significativo en la historia de Israel. Su ascendencia le daba un aire de autoridad y legitimidad en la comunidad. Como profeta, Ananías era conocido por su elocuencia y su capacidad para inspirar a las masas con visiones esperanzadoras. En tiempos de crisis y desasosiego, la gente anhela mensajes de consuelo y promesas de un futuro mejor. En sus sermones, se presentaba como el portador de buenas nuevas, el profeta de la liberación y la paz. Proclamaba que el yugo de Babilonia sería roto pronto y que Judá volvería a su antigua gloria. Estas palabras, llenas de optimismo, eran como un bálsamo para un pueblo cansado de la amenaza constante de la guerra y la destrucción. Era un maestro en el arte de la retórica y su carisma natural le permitía ganarse rápidamente el favor de los líderes y el pueblo. En una época donde la desesperación amenazaba con devorar el espíritu de la nación, Ananías ofrecía exactamente lo que todos querían escuchar, un final rápido y feliz al sufrimiento. Su popularidad, sin embargo, no estaba exenta de conflictos. Aunque sus palabras llenaban de esperanza a muchos, también generaban tensión entre aquellos que cuestionaban la veracidad de sus profecías. El contraste con Jeremías era particularmente pronunciado. Mientras Jeremías veía en el futuro inmediato un juicio severo y un llamado al arrepentimiento, Ananías ofrecía una salida fácil y sin necesidad de introspección ni cambio. La confrontación entre estos dos profetas se volvía inevitable en un contexto tan polarizado. Cada aparición pública de Ananías atraía grandes multitudes, ansiosas por escuchar sus promesas de liberación. En estas reuniones, no sólo se proclamaban palabras de consuelo, sino que también se cuestionaba y desacreditaba abiertamente el mensaje de Jeremías. Uno de los momentos más significativos en la vida de Ananías fue su encuentro directo con Jeremías en el Templo de Jerusalén. Este evento no sólo marcó el clímax de su rivalidad, sino que también fue un espectáculo público que capturó la atención de toda la ciudad. Con audacia, Ananías se acercó a Jeremías. En un acto dramático, rompió el yugo de madera que Jeremías llevaba sobre sus hombros. Y así dice el Señor y, proclamó Ananías con voz resonante, y en dos años, romperé el yugo del rey de Babilonia sobre el cuello de todas las naciones. El impacto de este acto fue inmediato. El pueblo, ansioso por creer en un futuro libre de opresión, aclamó a Ananías como un héroe. Pero este momento de gloria fue efímero. La respuesta de Jeremías, aunque más sutil, fue contundente. Volvió con un yugo de hierro, un símbolo aún más fuerte del destino ineludible de Judá bajo el poder babilónico. La profecía de Jeremías sobre la muerte inminente de Ananías ese mismo año fue un golpe devastador para la credibilidad de Ananías. Pese a su popularidad y el apoyo del pueblo, Ananías no pudo escapar de la verdad que Jeremías proclamaba. Su muerte prematura, tal como Jeremías había predicho, sirvió como un triste recordatorio de las consecuencias de falsificar el mensaje divino. El legado de Ananías quedó así marcado no sólo por su habilidad para inspirar esperanza, sino también por su trágica caída como profeta falso. En la historia de Ananías y Jeremías, encontramos una narrativa rica en conflicto, pasión y lecciones espirituales. Dos hombres, dos mensajes, y un pueblo atrapado en medio, buscando desesperadamente la verdad en un tiempo de gran incertidumbre. El sol ardía alto en el cielo, derramando una luz implacable sobre las piedras antiguas del templo de Jerusalén. El murmullo de la multitud crecía en intensidad, un rumor expectante que parecía vibrar en el aire denso de aquel día sofocante. Entre las columnas majestuosas del templo, dos figuras destacaban como polos opuestos de un imán, Jeremías, el profeta sombrío, y Ananías, el carismático mensajero de esperanza. Jeremías, con su semblante serio y su postura resignada, llevaba sobre sus hombros un yugo de madera, símbolo tangible de la opresión babilónica que predicaba con fervor. Cada paso que daba resonaba con el peso de la carga que llevaba, no sólo física sino espiritual. Su mensaje, ya conocido por muchos, era un canto lúgubre sobre la inminente destrucción y el inevitable exilio. Frente a él, Ananías se movía con la gracia y la seguridad de un hombre convencido de su propia verdad. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y compasión mientras levantaba las manos para silenciar a la multitud. Escuchen, pueblo de Judá, y, comenzó, su voz clara y firme resonando en el vasto espacio del templo. Y así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, romperé el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años, traeré de vuelta a este lugar todos los utensilios del templo del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de aquí y llevó a Babilonia. El silencio que siguió fue pesado, cargado de incredulidad y esperanza. La promesa de Ananías era un bálsamo para los corazones atribulados, una luz al final del túnel de incertidumbre y miedo que había envuelto a Judá. Sus palabras eran como una melodía dulce en los oídos de aquellos que habían sufrido tanto. Jeremías, sin embargo, no se inmutó. Su mirada permaneció fija en Ananías, su expresión dura como la piedra. Esperó pacientemente a que el fervor de la multitud se calmara antes de hablar. Y amén y, dijo finalmente, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. Y que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla las palabras que has profetizado y traiga de vuelta a los utensilios del templo del Señor y a todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Pero entonces, su tono cambió y la intensidad de sus palabras hizo que la multitud contuviera el aliento. Y escucha ahora esta palabra que hablo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron, tanto tú como yo, profetizaron guerra, desastre y peste contra muchos países y grandes reinos. Pero el profeta que profetiza paz, será reconocido como verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumple su predicción. La tensión en el aire era palpable. Los ojos de la multitud iban y venían entre los dos hombres, intentando discernir quién de ellos tenía la verdadera palabra de Dios. Fue entonces cuando Ananías, en un movimiento lleno de teatralidad, avanzó hacia Jeremías y le arrebató el yugo de madera de los hombros. Con un gesto dramático, lo rompió en pedazos ante los ojos de todos. Y así dice el Señor, y, proclamó, su voz llena de fervor. He de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de sobre el cuello de todas las naciones dentro de dos años. El clamor del pueblo fue inmediato y ensordecedor. La promesa de liberación, visualizada en el acto simbólico de Ananías, encendió un rayo de esperanza en los corazones de todos. Sin embargo, la figura de Jeremías, ahora despojado de su yugo de madera pero no de su convicción, permaneció firme. Sin palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a la multitud con un sentimiento de expectación y duda. El enfrentamiento en el templo no sólo había sido una disputa sobre profecías. Era una representación del alma de Judá, desgarrada entre la dura realidad y el anhelo de esperanza. Mientras Ananías se bañaba en la adulación del pueblo, Jeremías sabía que la verdad no siempre es bienvenida, pero siempre es necesaria. El mensaje de Ananías fue recibido como un soplo de aire fresco por un pueblo que había vivido bajo la sombra de la amenaza babilónica durante demasiado tiempo. Sus palabras, llenas de optimismo y promesas de liberación inminente, encontraron un eco en los corazones de una nación desesperada por creer en un futuro mejor. En las calles de Jerusalén, la noticia del enfrentamiento en el templo y la audaz profecía de Ananías se propagaron rápidamente, encendiendo conversaciones y debates apasionados en cada rincón de la ciudad. Los líderes de Judá, desde los sacerdotes hasta los nobles, también se sintieron atraídos por la visión esperanzadora que Ananías ofrecía. En sus reuniones, discutían las implicaciones de su profecía y se preguntaban si finalmente había llegado el momento de liberarse del yugo opresivo de Babilonia. Algunos, influenciados por la presión popular y la necesidad de mantener la moral alta, comenzaron a apoyar públicamente a Ananías, mientras que otros, más cautelosos, preferían esperar y observar. La tensión entre los dos mensajes opuestos se hizo evidente rápidamente. Por un lado, estaba el mensaje de Ananías, que prometía una rápida y gloriosa redención, y por otro, el sombrío y persistente llamado de Jeremías a la preparación y el arrepentimiento. La división en la opinión pública se profundizó, y las discusiones se volvieron más acaloradas y polarizadas. Las familias se encontraban divididas en sus lealtades. En los mercados, las plazas y las sinagogas, la gente discutía fervorosamente sobre quién tenía la razón. Algunos, ansiosos por aferrarse a la esperanza, veían en Ananías a un Salvador enviado por Dios para liberar a Judá. Otros, más escépticos o profundamente arraigados en la fe en las advertencias de Jeremías, mantenían una postura más reservada y cautelosa. La ciudad, normalmente vibrante y bulliciosa, se convirtió en un hervidero de rumores y tensiones. Las profecías de Ananías fueron un bálsamo para muchos, pero también una fuente de conflicto. Los partidarios de Jeremías, aunque menos numerosos, no se dejaron intimidar. Con firmeza, defendían su convicción de que el verdadero mensaje de Dios era el que advertía sobre la necesidad de arrepentimiento y aceptación del castigo divino como un medio de purificación. Las tensiones llegaron a su punto álgido en las audiencias reales. El rey Sedequías, atrapado entre la presión de sus consejeros y la ferviente esperanza del pueblo, se encontraba en una posición extremadamente delicada. El mensaje de Ananías ofrecía una salida fácil y atractiva, pero la reputación y la historia de fidelidad de Jeremías no podían ser ignoradas tan fácilmente. En privado, Sedequías debatía largamente con sus consejeros más cercanos, intentando discernir la verdad en medio de las palabras conflictivas de los dos profetas. Mientras tanto, Jeremías no permaneció en silencio. Retirado temporalmente, reflexionaba y oraba, buscando guía divina. Su retorno al templo con el yugo de hierro fue un acto de desafío y una reafirmación de su convicción. La visión de un yugo aún más implacable y pesado resonó profundamente, recordando al pueblo la severidad del juicio que se avecinaba. El conflicto no se limitaba sólo a las palabras. Había quienes, inspirados por la esperanza que ofrecía Ananías, comenzaban a planear actos de rebelión abierta contra Babilonia. Estos intentos, aunque pequeños al principio, comenzaban a ganar tracción, alimentados por la creencia de que la liberación prometida estaba al alcance. Por otro lado, los seguidores de Jeremías instaban a la prudencia y la sumisión, temiendo que una rebelión prematura sólo aceleraría la destrucción profetizada. En medio de esta tormenta de opiniones y emociones, la figura de Ananías brillaba con un resplandor casi celestial para muchos, mientras que Jeremías se mantenía como un faro de verdad incómoda pero necesaria. La ciudad estaba en vilo, y cada día que pasaba, la tensión crecía, arrastrando a Judá hacia un inevitable clímax donde la verdad finalmente se rebelaría y el destino de una nación se sellaría. Jeremías se retiró en silencio después del dramático encuentro en el templo. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, sintió el peso de la responsabilidad y la frustración ante la aparente ceguera de su pueblo. Los ecos de las aclamaciones a Ananías todavía resonaban en sus oídos, pero Jeremías sabía que la verdad no siempre se recibe con entusiasmo. En su soledad, Jeremías buscó refugio en la oración y la meditación, pidiendo claridad y guía divina. Fue durante una de estas intensas sesiones de comunicación con Dios que recibió una nueva revelación. En su corazón, sintió el firme y claro mandato de regresar y confrontar a Ananías una vez más, esta vez con un mensaje más contundente. La visión que Jeremías recibió fue inquietante pero decisiva. Dios le habló directamente, asegurándole que el optimismo engañoso de Ananías sería su perdición y que la verdadera palabra del Señor debía ser proclamada sin vacilación. Armado con esta nueva revelación, Jeremías volvió al templo, dispuesto a enfrentarse nuevamente a su oponente. Con una calma y determinación que contrastaba con el fervor de su adversario, Jeremías se presentó ante el pueblo y los líderes congregados. El yugo de hierro que ahora llevaba sobre sus hombros era un símbolo irrefutable de la severidad del mensaje que traía. Y así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, eh, proclamó, su voz resonando con una autoridad indiscutible, y pondré un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Incluso a las bestias del campo les daré. La reacción fue de asombro y desconcierto. Aquellos que habían aplaudido a Ananías ahora miraban a Jeremías con una mezcla de temor y respeto. Pero no era sólo el yugo de hierro lo que capturaba la atención, eran las palabras que seguían. Jeremías se dirigió directamente a Ananías, sus ojos fijos en los del falso profeta. Escucha, Ananías, y, dijo con una firmeza que no admitía réplica, y el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, voy a quitarte de la faz de la tierra. Este año morirás, porque has incitado la rebelión contra el Señor. El aire se llenó de una tensión palpable mientras todos esperaban la respuesta de Ananías. Sin embargo, el falso profeta, por primera vez, pareció vacilar. La seguridad y el carisma que habían caracterizado sus discursos anteriores, se desvanecieron momentáneamente ante la implacable certeza de Jeremías. No obstante, Ananías mantuvo su postura, negándose a ceder terreno ante lo que consideraba una amenaza a su autoridad y popularidad. El pueblo, dividido entre la esperanza y el miedo, observaba en silencio. La proclamación de Jeremías había lanzado una sombra sobre las promesas de liberación inmediata, y la duda comenzaba a infiltrarse en los corazones de aquellos que habían seguido a Ananías con fervor. El destino de Ananías se cumplió rápidamente. Tal como Jeremías había profetizado, antes de que el año terminara, Ananías cayó gravemente enfermo y murió. Su muerte no solo fue una trágica confirmación de la autenticidad del mensaje de Jeremías, sino también un golpe devastador para aquellos que habían puesto su fe en las promesas vacías de liberación. La noticia de la muerte de Ananías se propagó rápidamente por todo Judá, sembrando un silencio de reflexión y temor. El pueblo comenzó a darse cuenta de la gravedad de su situación y la veracidad de las advertencias de Jeremías. Aunque todavía enfrentaban un futuro incierto y lleno de desafíos, la voz de Jeremías, cargada de verdad y convicción, se convirtió en un faro de guía en medio de la oscuridad. La lucha entre la verdad y la falsedad había dejado una marca indeleble en la historia de Judá. La vida y el ministerio de Jeremías no solo sobrevivieron a la prueba de los falsos profetas, sino que se erigieron como un testimonio eterno de la importancia de la fidelidad y la integridad en el servicio a Dios. Mientras el reino continuaba su camino hacia un destino predicho, la figura de Jeremías se consolidaba como un ejemplo perene de coraje, verdad y devoción. El enfrentamiento entre Ananías y Jeremías alcanzó su punto álgido en el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado que se convirtió en el escenario de una batalla espiritual y profética sin precedentes. La multitud se había reunido, sus murmullos llenando el aire, anticipando el desenlace de esta confrontación que había capturado la atención de toda la nación. Ananías, con su carisma habitual, se adelantó hacia Jeremías, quien llevaba el pesado yugo de madera sobre sus hombros. La tensión era palpable mientras los ojos de todos seguían cada movimiento, cada palabra. Con un gesto dramático y despectivo, Ananías agarró el yugo y, en un acto simbólico cargado de desafío, lo rompió en pedazos. Y así dice el Señor, y proclamó con una voz que resonó por todo el templo, y de esta manera, dentro de dos años, romperé el yugo del rey de Babilonia sobre el cuello de todas las naciones. La reacción de la multitud fue inmediata. Aclamaciones y vítores estallaron, una oleada de esperanza que barría la incertidumbre y el miedo que habían sentido durante tanto tiempo. Ananías se regodeaba en el apoyo y la adoración del pueblo, su confianza aparentemente inquebrantable. Pero Jeremías, el profeta de la verdad incómoda, no se dejó intimidar. Se retiró momentáneamente, llevando consigo el peso de la misión que Dios le había encomendado. En su retiro, recibió una nueva revelación, una confirmación del inevitable destino de Judá. Con renovada resolución, regresó al templo, esta vez llevando un yugo de hierro, símbolo de la inquebrantable y severa opresión que se avecinaba. La visión de Jeremías con el yugo de hierro causó un impacto profundo en la multitud. La alegría y el alivio que habían sentido tras las palabras de Ananías se disiparon lentamente, reemplazados por una sensación de gravedad y temor. Jeremías, con voz firme y llena de autoridad divina, declaró, El contraste entre el yugo de madera roto y el yugo de hierro inquebrantable era una poderosa metáfora visual que no dejó lugar a dudas sobre la inevitabilidad del juicio divino. La multitud, antes dividida en su lealtad, ahora se encontraba cara a cara con una verdad ineludible. El símbolo del yugo de hierro no sólo representaba la futura conquista, sino también la severidad y la inevitabilidad del castigo divino. La muerte de Ananías antes de que el año terminara, tal como Jeremías había predicho, selló su destino y validó la veracidad del mensaje de Jeremías. Esta confirmación, trágica y definitiva, provocó un cambio profundo en la percepción del pueblo. La caída de Ananías no sólo desacreditó sus promesas, sino que también fortaleció la posición de Jeremías como el verdadero profeta de Dios. Su persistencia en proclamar la verdad, incluso frente a la oposición y el desprecio, se convirtió en un faro de esperanza y una lección de integridad. En los corazones y mentes de aquellos que presenciaron estos eventos, la figura de Jeremías se consolidó como un símbolo de la lucha por la verdad en tiempos de desesperación y engaño. Con el tiempo, las palabras de Jeremías se cumplirían, y la nación de Judá viviría las consecuencias de sus decisiones. Pero en el caos y la destrucción que siguieron, la memoria de estos enfrentamientos y las lecciones aprendidas servirían como un recordatorio duradero de la importancia de la fidelidad a la verdad y la voluntad divina. El clímax de este enfrentamiento no fue sólo un momento en la historia de Judá, sino una lección eterna sobre la naturaleza de la profecía, la verdad y la justicia divina. La caída de Ananías fue tan rápida como impactante. Apenas unos meses después de su enfrentamiento con Jeremías en el templo, su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Los rumores sobre su enfermedad se extendieron rápidamente por Jerusalén, dejando a muchos de sus seguidores consternados y llenos de incertidumbre. La noticia de su empeoramiento trajo consigo un silencio ominoso entre aquellos que habían depositado su fe en sus promesas de liberación. Cada día que pasaba, la figura imponente de Ananías se debilitaba, y con ella, la esperanza que había sembrado en el corazón del pueblo. Finalmente, antes de que el año terminara, Ananías falleció, cumpliendo así la profecía de Jeremías de manera irrefutable. La muerte de Ananías fue un golpe devastador para aquellos que lo habían seguido. La promesa de liberación y la ruptura del yugo babilónico se desvanecieron como una neblina, dejando tras de sí una sensación de traición y desilusión. El pueblo, que había celebrado sus palabras con tanto fervor, ahora se encontraba confrontado con la dura realidad de sus propias expectativas fallidas. En medio de esta turbulencia, Jeremías emergió como una figura de verdad y constancia. La confirmación de su profecía no sólo reafirmó su posición como verdadero profeta de Dios, sino que también fortaleció su autoridad moral y espiritual. Aquellos que habían dudado de sus advertencias comenzaron a ver en Jeremías no sólo a un hombre de Dios, sino a un faro de integridad y fidelidad en tiempos de engaño. El impacto de la muerte de Ananías fue profundo y multifacético. No sólo sirvió como una lección sobre las consecuencias de la falsedad profética, sino que también consolidó la importancia de escuchar y discernir la verdadera voz de Dios en tiempos de crisis. Jeremías, que había soportado años de rechazo y persecución, ahora era visto bajo una nueva luz. Su perseverancia y compromiso con la verdad, a pesar de la oposición, se convirtieron en un ejemplo de la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual. La caída de Ananías y la vindicación de Jeremías resonaron en toda Judá, sirviendo como un recordatorio potente de la necesidad de la sinceridad y la rectitud en la relación con lo divino. Mientras el reino continuaba enfrentando los desafíos y las amenazas externas, la figura de Jeremías se erigía como un testimonio viviente de la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad parecía difícil de aceptar. El destino de Ananías no fue sólo una advertencia para los profetas falsos, sino también una lección para todo el pueblo de Judá. La historia de su vida y su muerte quedó grabada en la memoria colectiva, recordándoles que la verdad, aunque a veces dolorosa y difícil de aceptar, es siempre preferible a las dulces mentiras que pueden llevar a la destrucción. Y así, a través de su dolorosa experiencia, Judá aprendió a valorar la voz de Jeremías, el verdadero profeta de Dios, cuya dedicación y devoción a la verdad nunca vacilaron. En las generaciones que siguieron, la historia de Ananías y Jeremías se transmitió como una parábola de advertencia y sabiduría. Los profetas que vinieron después encontraron en Jeremías un modelo a seguir, alguien cuya vida y ministerio demostraron que la verdadera profecía no se trata de popularidad o aceptación, sino de la fidelidad a la palabra de Dios. Y en esa fidelidad, Jeremías dejó un legado duradero que continuaría guiando a su pueblo mucho después de que los eventos de su vida se hubieran convertido en historia. La historia de Jeremías y Ananías sigue siendo relevante, un recordatorio eterno de la lucha entre la verdad y la falsedad, y de la necesidad de escuchar y seguir la verdadera voz de Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre y tribulación. La muerte de Ananías y la reafirmación de Jeremías como verdadero profeta llevaron a una profunda reflexión en Judá. Las consecuencias de seguir a profetas falsos se hicieron dolorosamente evidentes. El pueblo había sido seducido por las promesas de liberación rápida y fácil, anhelando un respiro del yugo babilónico. Sin embargo, estas promesas resultaron ser espejismos que solo los llevaron a una mayor desesperación. Los líderes que habían apoyado a Ananías ahora, se enfrentaban a la realidad de sus errores. La confianza depositada en las palabras del falso profeta, había desviado al pueblo del verdadero mensaje de arrepentimiento y preparación que Jeremías había proclamado incansablemente. La reflexión colectiva sobre estos eventos reveló una verdad fundamental. Las palabras atractivas y consoladoras no siempre son las verdaderas. La fidelidad a la palabra de Dios, aunque a veces dura y desafiante, es la única guía segura. El análisis de estas consecuencias no solo sirvió como una advertencia para el presente, sino también como una lección para el futuro. La historia de Ananías se convirtió en un ejemplo perdurable de los peligros de seguir profecías que apelan a los deseos y miedos inmediatos sin considerar la verdad subyacente. La falsa esperanza ofrecida por Ananías había sido un engaño cruel que llevó al pueblo a una vulnerabilidad aún mayor. La importancia de la fidelidad a la verdadera palabra de Dios se hizo innegablemente clara. Jeremías, a pesar de las dificultades y la oposición que enfrentó, nunca se desvió de su misión. Su dedicación a la verdad, incluso cuando era impopular, mostró al pueblo el valor de la integridad y la honestidad en el liderazgo espiritual. Jeremías no buscaba ganar el favor del público ni asegurar una posición cómoda para sí mismo. Su única preocupación era cumplir con la voluntad divina y guiar a su pueblo hacia la verdad. Esta lección de fidelidad se convirtió en un pilar para la comunidad. La autenticidad y el compromiso con la palabra de Dios se volvieron criterios esenciales para discernir la verdadera profecía. La experiencia de Ananías enseñó al pueblo a ser más crítico y reflexivo, a no dejarse llevar fácilmente por promesas vacías y a valorar a aquellos líderes que, como Jeremías, demostraban una profunda conexión con lo divino y un compromiso inquebrantable con la verdad. A través de estas experiencias dolorosas, Judá comenzó a entender que la verdadera guía espiritual no siempre ofrece soluciones fáciles o rápidas. A veces, el camino hacia la redención y la restauración requiere paciencia, sufrimiento y una fe inquebrantable en las promesas de Dios, aunque estas promesas no se cumplan de inmediato. Jeremías encarnó este tipo de fe, y su ejemplo perduró, inspirando a generaciones futuras a valorar la verdad por encima de la conveniencia y a buscar siempre la voluntad de Dios en medio de las pruebas. La historia de Ananías y Jeremías también provocó una introspección sobre la responsabilidad del pueblo en aceptar la verdad. La facilidad con la que habían aceptado las promesas de Ananías, reflejaba un deseo colectivo de evitar las duras realidades y buscar consuelo en falsedades agradables. Esta realización llevó a una transformación cultural, donde la búsqueda de la verdad y la preparación espiritual se convirtieron en objetivos fundamentales para la comunidad. La vida de Jeremías, con su sufrimiento y sus constantes luchas, demostró que la verdadera profecía no es una tarea fácil ni exenta de dolor. Su fidelidad a la palabra de Dios, incluso cuando estaba solo y despreciado, resaltó la nobleza y el valor de mantenerse firme en la verdad. La caída de Ananías, por otro lado, sirvió como un recordatorio constante de los peligros de la deshonestidad y la superficialidad en el liderazgo espiritual. La historia de estos dos profetas se grabó en la conciencia colectiva de Judá, moldeando su identidad y sus valores. La fidelidad, la integridad y la búsqueda incansable de la verdad, se convirtieron en las piedras angulares de la vida espiritual de la comunidad. En medio de las dificultades y los desafíos, la figura de Jeremías seguía siendo un ejemplo a seguir, un testimonio viviente de la importancia de la fidelidad a la verdadera palabra de Dios. A medida que Judá navegaba por los tumultuosos tiempos que siguieron, la memoria de estos eventos les proporcionaba una guía segura. La lección aprendida de la caída de Ananías y la vindicación de Jeremías continuó resonando, recordándoles que la verdad, aunque a veces difícil de aceptar, es el único camino hacia la verdadera liberación y la paz duradera. El legado de Ananías y Jeremías se entrelazó en la narrativa de Judá como una advertencia y una guía perdurable. La historia de Ananías, el profeta falso, se convirtió en un ejemplo vivo del peligro de seguir promesas vacías y palabras sin sustancia. En la tradición bíblica, su nombre quedó asociado con el engaño y la falsedad, una lección eterna sobre las consecuencias de desviar a la gente de la verdadera palabra de Dios. Las generaciones que siguieron aprendieron a ser más cautelosas y discernientes. Los líderes espirituales usaban la historia de Ananías para enseñar a sus congregaciones sobre la importancia de la autenticidad y la necesidad de cuestionar profecías que parecían demasiado buenas para ser verdad. Los padres contaban la historia a sus hijos, recordándoles siempre que la búsqueda de la verdad debe prevalecer sobre el deseo de escuchar sólo lo que resulta agradable. En contraste, Jeremías emergió como un faro de verdad y fidelidad. Su influencia duradera se extendió mucho más allá de su vida, tocando corazones y mentes en todas las generaciones venideras. Las palabras de Jeremías, registradas y preservadas en los textos sagrados, continuaron resonando con una claridad y autoridad que inspiraban reverencia y respeto. El mensaje de Jeremías sobre el arrepentimiento y la restauración se convirtió en un pilar central de la fe de Judá. Su insistencia en que el pueblo debía enfrentarse a sus pecados y buscar la redención a través de una sincera relación con Dios influyó profundamente en la espiritualidad de la nación. Incluso en los momentos más oscuros de exilio y opresión, las palabras de Jeremías ofrecían consuelo y dirección, recordando a los exiliados que su sufrimiento no era el final, sino un camino hacia la purificación y la renovación. La figura de Jeremías también inspiró a otros profetas y líderes a mantenerse firmes en la verdad, sin importar las dificultades. Su vida se convirtió en un modelo de integridad y coraje, un recordatorio de que la verdadera profecía no siempre es bienvenida, pero siempre es necesaria. Los profetas posteriores, como Ezequiel y Daniel, encontraron en Jeremías un ejemplo a seguir mientras enfrentaban sus propias pruebas y desafíos. A lo largo de los siglos, los escritos de Jeremías fueron estudiados y reverenciados por teólogos, rabinos y eruditos. Su mensaje de esperanza en medio de la adversidad y su llamado a la fidelidad inquebrantable a Dios resonaron en diversas épocas y contextos. Incluso en el Nuevo Testamento, se puede ver la influencia de Jeremías en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, quienes también enfrentaron la oposición y la incomprensión en su misión de proclamar la verdad divina. La historia de Jeremías y Ananías, con sus contrastes marcados y sus lecciones profundas, se convirtió en un elemento fundamental del tejido espiritual y cultural de Judá. Mientras que Ananías se erigía como una advertencia sobre los peligros del engaño y la superficialidad, Jeremías brillaba como un testimonio viviente de la fuerza y el poder de la verdad. Su legado perduró, moldeando la identidad de un pueblo que aprendió a valorar la fidelidad a la palabra de Dios por encima de todas las cosas. En las sinagogas y academias, los estudiosos reflexionaban sobre las enseñanzas de Jeremías, encontrando en sus palabras una fuente constante de inspiración y guía. Su llamado a la justicia, la compasión y la humildad resonaba profundamente en los corazones de aquellos que buscaban vivir una vida en armonía con los principios divinos. El impacto de su vida y ministerio no sólo transformó a su propia generación, sino que continuó influyendo en la fe y la práctica de futuras generaciones. La narrativa de Jeremías y Ananías se convirtió en una piedra angular de la tradición bíblica, un recordatorio constante de la importancia de discernir la verdad y seguirla con valentía. Mientras el pueblo de Judá navegaba por los desafíos de su historia, la figura de Jeremías permaneció como un faro de esperanza y un ejemplo eterno de lo que significa ser un verdadero servidor de Dios. La historia de Jeremías y Ananías no es sólo una reliquia del pasado. Su relevancia perdura en el contexto de los desafíos contemporáneos. En un mundo inundado de información, donde las verdades y las falsedades se mezclan a menudo indistintamente, la narrativa de estos dos profetas ofrece una guía valiosa para discernir la verdad. Hoy, más que nunca, las voces de los falsos profetas resuenan en múltiples plataformas, prometiendo soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos. Estas voces pueden encontrarse en la política, los medios de comunicación, las redes sociales e incluso en las comunidades religiosas. La lección de Ananías nos advierte sobre los peligros de seguir ciegamente a aquellos que ofrecen lo que deseamos escuchar, en lugar de lo que necesitamos escuchar. La historia de Jeremías nos enseña que la verdad puede ser incómoda y difícil de aceptar, pero es esencial para la verdadera redención y crecimiento. Su perseverancia en proclamar el mensaje de Dios, a pesar de la oposición y el desprecio, inspira a buscar y defender la verdad con integridad. En un tiempo en que las opiniones y las creencias pueden ser moldeadas fácilmente por la desinformación, la figura de Jeremías se erige como un modelo de valentía y devoción a la verdad. Además, la narrativa de estos profetas nos recuerda la importancia de la humildad y la apertura para aprender y crecer. Jeremías no buscaba su propio beneficio ni la aprobación del público. Su único objetivo era servir a Dios fielmente. Esta dedicación desinteresada contrasta con las motivaciones egoístas que a menudo impulsan a los falsos líderes y profetas en la actualidad. Su ejemplo nos insta a evaluar constantemente nuestras propias motivaciones y a mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, incluso cuando sea impopular o difícil. En la vida diaria, la historia de Jeremías y Ananías puede servir como una brújula moral. Nos anima a cuestionar, a investigar y a no aceptar la primera interpretación que se nos ofrece, especialmente cuando se trata de decisiones que impactan profundamente nuestras vidas y comunidades. La narrativa bíblica nos desafía a desarrollar una fe crítica y reflexiva, una fe que no teme confrontar la realidad ni buscar la verdad, por más incómoda que sea. Las lecciones de esta historia también pueden aplicarse en el ámbito personal. Al igual que Jeremías, podemos encontrar fuerza y propósito en la fidelidad a nuestros principios y en la dedicación a la verdad, incluso cuando enfrentamos resistencia y dificultades. La relevancia de Jeremías y Ananías en tiempos modernos también se extiende a cómo enfrentamos los desafíos globales. En un mundo marcado por la injusticia, el conflicto y la desigualdad, la voz de Jeremías resuena como un llamado a la justicia, la compasión y la responsabilidad. Su insistencia en que el pueblo se arrepienta y vuelva a Dios puede verse como un llamado contemporáneo a la acción ética y la responsabilidad social. La historia de estos dos profetas, con su dramática tensión entre verdad y falsedad, nos recuerda que la lucha por la verdad es una constante en la experiencia humana. Nos desafía a ser vigilantes y a no dejarnos llevar por promesas fáciles, sino a buscar siempre la profundidad y la autenticidad de nuestras creencias y acciones. En última instancia, la narrativa de Jeremías y Ananías nos ofrece un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones y nos guía hacia un camino de integridad, sabiduría y verdadera fidelidad.